Hace unos meses, durante un seminario organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES, se abordó la visión de Chile hacia el año 2050. En este evento, el expresidente chileno Eduardo Frei participó como ponente, destacando el déficit de infraestructura en Chile. Frei ilustró su punto, mencionando el desarrollo de la infraestructura portuaria en Perú como ejemplo de referencia. Siempre vamos a tener un déficit de infraestructura que no sólo ralentiza el desarrollo, sino que ralentiza todo el comercio exterior de Chile. Y ya lo voy a explicar más detalladamente. Aquí tenemos cuellos de botella. ¿Los podemos resolver con este sistema? Evidentemente que sí. El primero, ¿para qué vamos a hablar de los puertos? Todos ustedes leen la prensa. El día 28 de julio, Perú, Día Nacional. El lindo folleto para leer en los diarios. Lo abro el viernes y miro el puerto de gran escala en Perú. El rompedor la ha terminado. Se inaugura el próximo año durante la reunión de APEC, en noviembre del año 2004. Los primeros sitios. Y ahí está todo el layout y todo lo que ya han construido y lo que están haciendo. Y además agregan que como han tenido tan buenos resultados y en 2025 van a tener el puerto de gran escala más grande de América del Sur, están estudiando la posibilidad de hacer otro en Arequipa, cerca de Hilo. Ahí vamos a quedar, no diría, de cabotaje, menos de cabotaje. Además, critica contundentemente la política actual de desarrollo portuario, la cual, como recordamos de otros videos en el canal, plantea que las mejoras en el puerto de San Antonio, el más grande de Chile, se realizarán recién para el año 2036. ¿Qué política portuaria nueva hemos visto en los últimos años? La política portuaria que hicimos nuestro gobierno es la que ha regido durante todos estos años, que permitió la competencia entre los puertos, que permitió las inversiones, pero de repente esto se paralizó completamente. Y tenemos que hacerlo. Hoy día en Chile, y lo digo responsablemente, no tenemos ningún puerto para recibir los barcos que vienen el próximo año de 18.000 containers. No tenemos. Y no lo vamos a tener, porque según dicen, este proyecto ya se estudió en el año 2014, el primer anteproyecto conocido en el 2014, que es muy similar al que se está construyendo en Chancay, en Perú. Y eso se repite en toda la infraestructura, desgraciadamente. Y esto es básico, el 93% de todo el comercio exterior de Chile sale por los puertos. El notable progreso en la infraestructura portuaria peruana ha captado la atención tanto de expertos como de políticos chilenos, siendo un ejemplo de superación y crecimiento. Esperamos que este impulso de desarrollo se mantenga, beneficiando a un mayor número de personas. Si disfrutaste del video, te invitamos a suscribirte para acceder a más contenido.